Hola, bienvenidos a un nuevo video, acompáñenme a maquillarnos Pues estoy utilizando esta crema para hidratar mi cara y este primer Vamos a comenzar peinando nuestra ceja Y voy a estar usando esta pomada de Shein Y con esta brochita vamos a comenzar a hacer nuestra ceja Este, ya les subí un video de como me hago las cejas Por si lo quieren ir a mirar también Es super fácil, este, para, no cuesta mucho Este, ya, ya que terminamos de hacer nuestra ceja Vamos a pasar a, a delinearnos, a limpiar la ceja de las orillas Y aquí la estoy rellenando los espacios en mi ceja Voy a estar utilizando este corrector de Colourpop Y esta brocha para limpiar nuestra ceja de las orillas Comenzamos del inicio para afuera Y de ahí el corrector lo vamos como a difuminar para abajo, para el párpado Con la misma brochita que estoy utilizando lo vamos a ir difuminando para abajo Y ya después lo vamos a, a pasar a sellar todo el párpado Y así quedaron mis cejas Hoy voy a utilizar este polvo Para sellar el corrector que puse en el ojo A toquecitos con esta brochita le vamos a colocar el polvo Y para el sombra voy a utilizar esta paleta de Morphe Voy a, este color café Es como un café oscuro Y vamos a comenzar como, haciendo como un delineado Y de ahí a que pongamos el delineado Lo vamos a comenzar a difuminar Para, para la cuenca del ojo Creo yo que se dice cuenca, no sé De ahí voy a utilizar este verdecito Ya que hayamos difuminado el café Y lo vamos a poner en el inicio del ojo Así miren De ahí voy a utilizar este cafecito más, más pálido Y lo vamos a mezclar, este Con el otro café que había puesto antes Y lo vamos a difuminar Para que no quede tan marcado y se vea bonito De ahí voy a colocar este negro Y vamos a hacer un delineado Con esta brochita Vamos a, 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 a comenzar a hacernos el delineado Con polvo es bien fácil Pienso, bueno yo lo digo por mi Hacer como el delineado Siento que me cuesta más Hacerlo como en lápiz O en, o en gel Así miren como quedó Este brillito lo voy a colocar donde puse el verde Casi no se nota aquí Pero con esta brochita Delgadita lo decidí poner Porque no quería que Que manchar el delineado negro Y que se mezclar el brillo Este Espero que se suscriban a mi canal Que me apoyen Este Yo no he estado subiendo casi videos Porque A veces no me queda tiempo Porque tengo dos niños Y pues también los tengo que atender a ellos Pero espero me apoyen Se suscriban Le den like Me sigan en mi facebook Tick tock Y mi instagram Bueno Voy a utilizar esta base La que siempre uso Y yo me la coloco con el dedo Y ahí vamos a pasarla A, a, a difuminar Este Con esta brocha A difuminar O a esparcir Por toda la cara A toquecito Lo vamos a estar poniendo Este Esta también Es una base Pero yo la utilizo Como corrector Porque me gusta La cobertura Que tiene Es de Clinique Y con una Con una esponja Voy a estar Difuminando Donde me puse El corrector Síganme en facebook Aparezco como Tania Y familia Es mi página Si les gusta Mi maquillaje También me pueden dejar En los comentarios Qué tal les pareció Si les gusta Este Voy a estar Utilizando este Para hacerme el contorno Este En líquido Y este polvo Para sellar Nuestro Maki Nuestro Base Y el corrector Lo vamos a dejar Un ratito El Ya Que nos hayamos puesto Este El polvo Para que Seguen Nuestra Base Y Mientras Pasa eso Voy a poner Voy a hacer Los labios Los vamos a Limpiar Con una Wipe Y toallita Y voy a Empezar A delinearme Este Delineador Es de Beauty Creation Yo no soy Una profesional Maquillándome Este Yo Me gusta Compartirles Lo poquito Que yo sé Y pues Espero Espero Les Les Guste Y También Se anime También A maquillarse De ahí Voy a Colocar Este Labial En Encima Del Delineado Y Y lo Vamos A Esparcir El Labial Ya De ahí Ya que Me he Engacho Mis Labios Vamos Con Una Brocha A Retirar El Polvo Que Me había Puesto Y Voy a Estar Utilizando Este Este Es Este Un Bronzer Para Hacer El Contorno Ahí Disculpen Si Tartamudeo Mucho O Se Me Traban Las Palabras Pero A veces Sé que Se Me Olvidan Los Nombres De Las Cosas Pero Pues Más O Menos Algunos Nombres Si Me Lo Sé Otros Nomás Tengo Que Tener Como El Producto En La Mano Y Ya Me Acuerdo Y Vamos Voy a Estar Utilizando Este Iluminador Lo Vamos A Poner En La Puntita De La Nariz Con El Dedo Y También Me Lo Puse Con La Rochita Y Lo Vamos A Poner También En El Pómulo En Los Cachetes Y Voy A Estar Utilizando Este Lápiz Para Ponerlo En El En El Lagrimal Es Un Color Verde Para Que De Poquito Con Los Ojos Y Al Final También Decidí Agregarle Unas Piedritas Al Maquillaje Y Se Las Pegué Arriba Este Pero Eso No Lo Grabe Ya Es Que Como Que Le Faltaba Algo Y Voy A Utilizar Esta Máscara Para Las Pestañas Y Así Quedó Mi Maquillaje Espero Les Guste Se Suscriban A Mi Canal